Hashtag RealGamers452 les presenta Alerta Gamers Juegos gratuitos de Playstation Plus para el mes de Marzo del 2019 Empezamos nuestra lista con The Witness Un videojuego 3D perteneciente al género de rompecabezas Que se encuentra dividido en 10 secciones dentro de una montaña A la que debes ascender resolviendo estos pulses Este juego está valorado en 39.99 dólares Y requiere 3.75 GB en disco para instalarse Y para finalizar la lista tenemos Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered El segundo Call of Duty que nos regala Playstation Plus Y uno de los juegos más cerca que he estado de comprar a su precio original Debido a la excelencia de este título Este nos muestra la guerra en tiempos modernos Pero sin avances futuristas Dándonos la posibilidad de ser un clásico héroe de tiempos modernos Lo cual logra mantenernos en la trama Y con una jugabilidad bien adaptada Sin hablar de su multijugador Una de las joyas de la corona en cuanto al videojuego se refiere Y uno de los que catapultó a Call of Duty al lugar donde está Valorado en 39.99 dólares Y con un 39.92 GB de almacenamiento en disco para instalarse Hasta aquí el listado este mes con dos juegos Cuyo valor unificado es de 79.98 dólares Casi 80 dólares en juegos Y disponibles gratuitamente para los miembros de Playstation Plus Durante todo el mes de marzo Por mi parte Call of Duty es uno que hace mucho quería Y lo recomiendo 100% Los puedes descargar o agregar a la biblioteca No olviden darle like al video Compartan Suscríbanse Activen la campana para estar al pendiente de esta noticia Y otros gameplays y demás Déjenme sus comentarios Me gustaría saber que opinan de esta línea de juegos para el mes de marzo 2019 Mi gente esto fue Hashtag ShurralGames452 Yo soy MaxSystem316 Ese es mi ID en Playstation Network Y esto fue Alerta Gamers Para los gamers Que les gusta Jugar Yo soy MaxSystem317 Yo soy MaxSystem317